A mí más caro lo de la palabra ruín, fíjate, no soy yo dudoso de llamarle a Murillo Pizacharcos, pero Pizacharcos es un gran entrador, ya sabes, un gran Pizacharcos. Llamarle ruín y mecciono me parece casi un insulto muy propio por otra parte. No, pero, no, pero, déjame, 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 déjame en mi opinión, en mi opinión casi me parece un insulto. Incluso me parece más suave lo que le ha llamado a Ferraño, que es director de A, le ha llamado Gamberro, y alguna vez a Roncero le llamó Rastrero por alguna rueda de prensa. Puntual. Yo sí creo, yo sí creo que al Madrid le va mucho mejor sin que esté chapoteando en el barro continuamente su entrador. Pero ya da igual. Creo, creo que lo del dedo del ojo es el punto y final, quiero creer que sea así, de Mourinho. Tú crees que es el punto y final. Me gustaría creerlo, si no me parecerá un cínico o un mal perdedor. Porque si vuelve a salir otra vez, después de que al Madrid, al equipo, le va bien, de imagen, de resultados, ayuda, de todo, si vuelve a salir, me parecerá un mal perdedor, un mal perdedor si sale otra vez. Pero de eso, a llamarles Ruin, como tú lo has llamado, me parecerá lamentable. Yo insisto, le llamo Ruin por sus actitudes personales, sin meterle el dedo en el ojo. Eso es un insulto. Mis alchartos es una metáfora. Y lo que hizo él, meterle el dedo en el ojo a la Villanova, no es un insulto. Una agresión. Pues no es Ruin eso. Una agresión. Es una agresión castigada con dos partidos. Y además, y te voy a decir otra cosa, en ese artículo más caro, tú no diferencias entre la persona y el entrador. Porque decir que no es un buen entrador me parece lamentable. Y además estás hundiendo, y estás hundiendo, y estás hundiendo, y estás hundiendo, Máscaro, la historia del Barça. Y tu propia historia, porque tú 24 horas antes de decir... No manipules lo que digo. Máscaro, 24 horas antes, Máscaro. 24 horas antes, Máscaro. No está entre los tres mejores entradores de... Pero yo te digo la razón. ¿No está entre los tres mejores, dices de...? Del 2011. No, pero Máscaro, tú dijiste. Los títulos no están entre los tres mejores. A mí te digo Máscaro, tú eres un tío brillante escribiendo, me parece que estás al límite de lo que sería el insulto. Al límite, al límite. No sé si es creyable, no tengo ni idea. Que se creelle, que se creelle. No, no, pero digo que no sé si es creyable o en qué punto estamos. Me parece que tú eres bastante más inteligente para utilizar otro tipo de expresiones. Me parece que estás al límite de... Insisto, insisto. En esa provocación, al límite de lo que sería el insulto, que no va contigo tampoco, ¿no?